chavalote se ha descubierto con todos vosotros y esta vez en una nueva partidita de un juego que tenía ganas de probarlo free fire como estáis viendo mi primera vez lo acabo de instalar no tengo ni idea de lo que hay que hacer vamos a verlo todos juntos toca para iniciar a ver qué tal chavalote es bueno tiene lo suficiente pues ya os digo la primera vez en free fire control izquierda para decirte a la izquierda derecha para mover esto lógicamente para ir para allá es igual que el pavye puñetazo vale vale va a tener que evitar seguramente los controles porque corriendo a mí me gusta poner el disparo a la izquierda sin señal pone bueno vamos a ver dice la serie es conocido no tengo tiempo ni a leerlo esperando jugadores ojo bermuda hoy se ve muy bien vamos a saltar un poquito más lejos cambia la postura para coño vamos a caer aquí la zona segura aparecerá en 50 segundos vamos a intentar caer aquí hoy ya ha muerto uno vale que silencio macho se quita un poco la música no me gusta como se fue un poco raro aquí el cabezón este y lo que no me gusta de momento lo que no me gusta no sé cómo se coge la nada vale el disparo que no pueda disparar con el lado izquierdo pero bueno o sea lo que os digo porque para equipado me gusta disparar con el con el izquierdo y que pone ahí que hay ahí que me marca a más armas como sé cuáles tengo f5 vale ya me está disparando por aquí alguien no sé por dónde por dónde he oído o qué raro se mueve mucho controlo mucho mejor el el pub y este va como un poco robótico robótico tengo que cambiar la configuración de botones pues si no me van a matar no sé dónde está configuración de botones como huye el tío como un cacas vamos corre he matado uno ya creo coge cositas vale donde estoy estoy dentro estoy dentro como se cierre eso vale bueno supongo que me acostumbrar de momento estoy un poco atorado vamos a poner esta vale luego miraré en ajustes a ver si se puede esto ojo este me gusta esto lo vamos a quitar vamos a poner esta ¿cómo se coge? ¿cómo se coge esta? una scar balas las car cogemos bien escopeta no sé bien cómo se mochila nivel 2 y esto mochila nivel 2 ojo disparo esa gente por aquí corriendo voy a ponerse voy a ponerse que me lo voy a ventilar me lo voy a ventilar vale dos muertos no está mal no está mal pero todavía no lo tengo muy muy pillado bien tengo pocas balas no así un poquito más de balas aquí vale voy a cambiar porque tengo más balas aquí y que tengo yo voy a botar una katana ahora qué guapo ¿no? eso sí me gusta por ahí disparo mira ahí suena un tío vamos a matar a este tres a ver por ahí suenan más vamos a ver qué tiene balitas bien vale vale vamos a coger las cards que las cara hace mucho daño si me gusta pero todavía no tengo no tengo controlado hola que me está disparando ah vale vale te veo vale no tengo bien controlado lo que son los movimientos vale el manejo del personaje vale vamos a subir aquí cuatro muertos y por ejemplo los disparos tampoco sé bien por dónde salen ah por aquí me ha parecido en el mapa te dice el mapa te ayuda un poco vale vamos a recargar ahí mira vale vamos con cuidado que te he visto chavalote vale voy a por ti hola qué tortazo no me da vale daño de caída no lo sabía jude macho luego los disparos suena que te puede dar algo botiquín vale cinco bajas oigo pasos estoy donde estoy estoy dentro estoy dentro regresamos vamos a ver que tenía este tío cinco bajas quedan 11 con vida vale cuidado cuidado le he visto le he visto le he visto tranquilos tranquilos que me lo voy a ventilar muerto seis queda el nueve vale es un poco ortopédico el mover las cosas como son pero bueno más o menos es muy parecido al parque y el parque como se vea bastante bien mola por ejemplo la katana y eso el disparo ahí no lo pondría yo ojo por ahí pasos cuidado lo que sí que hay es una cantidad de loteo brutal mucho es una nivel 3 vale 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 que ya te he matado 7 quedan 7 hola quien me ha dado por detrás no me ha dejado medio muerto ahí está voy a morir salta 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 a ver a ver si puedo salvarme rápido vale silencio silencio puedo curarme más no sé de verdad moverles un poco ortopédico vale ahí te veo ahí te veo tranquilo está por ahí cuántos quedamos 5 vale silencio absoluto ahora sí vale hola como me ha puesto me ha matado me ha matado chavalotes hemos matado bueno regreso vamos a ver como quedó el quinto pero no me pegaste te ha matado con una scar he matado a 7 no tengo nombre todavía modo clásico bermuda chavalotes pues bueno no está mal no está mal me está dando de todo regresar pues nada chicos si os ha gustado la partidita darle al like espera espera ingresa todo vale vale vamos a poner el nombre por si no lo sabéis es si no sabe mi nombre lo vais a ver ahora es cubit 07 pum eso ya está me cago en no 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 pues vamos a poner con y latina vale nivel 2 desbloquear el 3 del personaje a ver que toca vale felicitaciones camino de la victoria esto es un mundo macho bueno esto es un mundo chavalotes pero lo vamos a dejar así primera partidita de free fire entre los 5 primeros chicos un placer haber estado con vosotros darle al like si os ha gustado suscribiros al canal y decidme si os gusta este jueguito chavalotes un placer chao chao chao